y vos de cuando acá te han dado poniendo las faldas tan cortitas vos y vos hasta como me visto me tenes que decir vos hasta con gina como que fuera de la ciudad nosotros vivimos en la ciudad vos vaya pero y yo así me siento cómoda y vos que cuántas veces te han dado pintando el problema es que a mí no me está gustando eso que estás haciendo vos pues a mí no me interesa y te gusta no me gustan sintiéndome bien yo bien bonita no lo que te falta que te soltes el pelo así más para que ahorita me dan ganas de soltarme lo que de gracia yo nunca pensé que te agarrara la locura voz de ayuda de último a lo bonito que cuando ya no lo ya no lo ven bonito uno ya hasta que uno se arregle no pero no me gusta que diga que los pantalones viene conmigo no porque mira lo que te ha agarrado me gusta para mí sí me gusta andar así bueno este está aquí hasta aquí te tengo que poner de falta hasta aquí más arribita sí hasta ahí ahí está bien yo no voy a ir como entonces así como vas no vaya conmigo pero discutiendo entonces como porque mira ya vio nuestra hija y no quiero que yo estoy diciéndole que mira con tapando con falta siempre la usaba hasta aquí a media rodilla así como lo oye porque la verdad es que nosotros vamos allí por una para una visita familiar y va a llegar con ese pedazo de falda pero no voy a ir entonces bien espérame pues es el momento para que nuestra hija esté viendo todos los discursos es cuando dice a discutir conmigo y empieza con el vistuario que no me gusta cómo te vestir a comandarte pintado los ojos la comida para el hogar no soy yo con dos dólares que me das pensar que con dos dólares me voy a mantener yo yo y mi hija cinco te doyó así cinco y entonces un hombre si no cambia el vistuario para que no estén de renegando a nada no me voy a poner porque el nombre del dinero con dos dólares quiere que hasta el vistuario me cambia el día no está loco cuando usted tiene su centavito ahí va dame para el trago demasiado si si no lo volviendo con el nombre de hablar a la breve y como no me voy a alterar si le está faltando el respeto a mi mamá y más que lo peor que en la calle va a poder regresarte pues te va a cambiar ropa pues así voy yo con voy si no no voy tampoco no vaya pero no me cambio no me cambio y lo segundo no me tiene que andar hablando fuerte porque quien es la que mantiene el hogar no soy yo yo pues si no vas a ir con nosotros no voy a ir a que vea a la gente que va a tu falda que vergüenza me va a dar amigos y si no quieres ir con nosotros a dónde vamos pues andate para allá con los bolos este cuando acá andamos ahí no está bien y entonces qué quieres pues dice yo lo que voy a hacer de la manera de cambiar no quiero que vaya con mi falda así borracho no vea su familia demasiado no me está quitando y mira no si hubiera sido por detrás de vos demasiado como nada bueno antes de ver a demasiado como es pues si vamos a pasar así mirame pues pasa adelante pues yo por adelante siempre vamos bien y no es que el hombre es detrás de la mujer no es el hombre delante la mujer pasan bueno que la verdad mente que vos siempre huye de los problemas que más me voy yo cuáles problemas como estamos que estamos bien que ya no hay ni tiempo para discutir en la casa o los mayos que hacer por mucho que le llegue a las cosas de hecho lo hace mirado y comando de vestido cuántas veces andado poniendo corto de impure te pensar bueno más pues sí pero y por bien salienta y para donde mi familia vamos que va a decir mi familia ponente empezar bomba tía pues y en eso sigo porque lo serio vaya entonces como no voy a ponerse los suyos y mira ella anda de cortito se pinta hoy hasta que se pinta aquí arriba mira las uñas las anda pintar y cuántas veces ha estado pintando las uñas ella matía o lo que te quiero decir yo no pues y este y entonces y cómo va a ser allí pues por de verdad y eso para que aparezcan sus traguitos por ahí como quien dice que porque me alivian y allí para unos 23 pues sí pues sí pero este imagínate que con la cantina va a pasar y perder el hogar solo por eso no pero este entonces como a ti pues si yo yo por eso le digo pues yo le encuentro más dinero dinero más si unos 500 pesos por ahí no te creo si crees que ya no va a ser erón y crees que va a querer y por qué le va a decir no vamos por eso primo como antes para entrar entonces como sale allí pues y usted va a ir y va a ser los traguitos y calmaditos pues no más eso pues sí porque mente que salimos juntos es de discos de discutir vos que por la ropa que no es que hay que por la junta y este porque por eso por los celos porque no es que mira vea no 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 quiere nada conmigo dice que yo no soy hombre que le complace con el dinero que con el trabajo ya no quiere entonces nada contigo no yo no sé que yo le pago y pues y entonces bueno hagamos una cosa martilla yo este te propongo algo vamos a ir a la calle negociamos yo te la voy a dejar sola pero y vos va a responder porque yo voy siempre por eso yo estoy listo para basta bueno entonces bajar más pues sí por qué así hola hija que están haciendo aquí viendo el paisaje esta brisa pues está bien rica algo triste te veo como que no mamá si el problema que pasó por aquel día pues a mí no me gusta pues que anden peleando ahí en la calle que bonito fuera a estar aquí vale mire usted ahorita aquí sola conmigo y mi papá pero como acordarte que la familia se quedó con su bolo platicando hablando de trago pasa imagínese y eso lo que a mí no me gusta que anden hablando así en las calles peleando que va así la gente miren no pueden vivir en paz pero voy a ver cómo es tu papá y si no va para solamente mirar el día de que no ande bolo vamos a poder hablar por eso jamás va a pasar porque todo el tiempo no comprende imagínese algún día pues este el recapacitará fuera ya demasiado tarde sí porque como te digo verdad imagínate que hasta lo de la casa se descuida porque por andar tomando goleando con su amigo usted anda trabajando por tal de que uno pues este tenga la comida en la casa y él es uno valora nada no que solo uno a veces pone triste porque no es fácil verlo a ustedes va a discutir y todas las veces que va a salir usted pero cuando te pongas triste hija porque acuérdate de que eso nosotros lo solucionamos pero al rato el para dejar de tomar y vamos a vivir todos felices ya vas a ver pues sí pero no imagina mamá que cuando yo voy pues allá a la escuela con mis compañeras meses se avergüenzan de mí porque me dicen que que el papá que me ha tocado pues bien bolo que lo miran en las calles imagínese uno como nos va a sentir apenado pues así por eso si en veces te comprendo verdad pero fíjate de que yo hasta he buscado la manera mira como ya lo hable yo pero no hay que llevar un acuerdo ya llegué al acuerdo de separarlo yo le dije que lo separamos pero él no quiere pero yo no yo con él pues no no me quiero ir porque es demasiado porque el bolo que vida me va a dar a mí y fíjate de que yo yo por eso le dije yo de que me iba a separar pero como él no se quiere ir porque no se quiere ir como ahí tiene ropa limpia comida a la hora y no hace nada ni dinero aporta para la comida otra mujer porque le dé su comida a la hora que venga bolo y el problema tiene que con el trago ahí está todo pero demasiado en papá ahí tiene que decidir él también vamos a ver qué es que solucionamos próximos días este ahorita que estamos aquí entrado entre amor es que miraba este yo necesito como vendiese un dinerito y extra para hacer mal favor matías te mira vamos a verte que puede haber de que un vicio enraizado para poder para de que uno lo desespera yo allí estoy con ella porque miraba hay comida hay el vistuario de casa es de todo entonces yo por eso estoy yo allí matía entonces si vos este me da un dinerito por allí pues yo este por saber para de que todo el chance y de que vos de la manera de caminar pues y otra de las cosas que yo también ahí me pongo ahí como quien dice ahí algo estérico por qué no me llama la atención voy quizás es por el mismo vicio mira un par de tragos a mí no me cae mal entonces igual me da un dinerito allí yo te doy el permiso allí pero mira no te vayas a enamorar tampoco y no me la deja quitar porque me la quita entonces me la pena de verla de volada me la pena porque entonces me quedo sin casa sin comida entonces entonces acepta matías darme un dinerito por ahí si no hay el mercado de plano y este ahora voy a mandar a que vaya a hacer lo que quiera con el billete y después pago y ya está mira y ya está ya está llamando para que te quieras a ver otra cosa mamá voy a ir a ver a ver qué dice pues sí entonces mate mira si necesitaba hombre una soda y es a unos churros con más tu mamá y este por lo mismo de siempre no es que yo te voy a dar el dinero yo dinero ahorita ya voy a hacer porque mira yo estaba trabajando el dinerito y él es de amigos pues entonces voy a ver si me da porque bien sabe que la señora pues con su como mira el que usted tiene también pero voy a decirle de qué yo a matías si yo voy a este a cubrir todo el gasto a ver una soda pedí churro y pan si vos querés país y no voy a ir a ver qué me da entonces la señora para comer ahí con mi mamá va a estar bueno ya para mirar más tía lo que te digo yo está muy de acuerdo si por eso no tengas pena para 500 hola qué tal cómo estamos sonia hola por aquí qué está haciendo por aquí por aquí esperando a mi hijo a mi hijo ya me está muy bien a mi hija y a mi marido que por ahí van a comprar allá arriba y por ahí los vídeos y hombre y usted que amigo de mi marido de hecho padecer nombre como va a creer nombre yo no soy amigo de chupa de él pues sí yo pensé que amigo de chupa era no si yo este somos amigos pero no yo con él nunca he tomado nada ajá y eso que lo trae por aquí o porque anda platicando así conmigo y no anda con él si solo juntos andan no pues la cosa de que vaya este yo estaba platicando con él pero posible que pues allí va así medio unas cositas por allí pues si algo raro voy entonces este si yo dije va de que y voy a venir a platicar con usted referente a eso porque y que le habrá dicho ese ese hombre de mí pues si dice que pues usted que pura tabla dice que no y esa no o sea no pues bien rara pues ay no ajá entonces este dije yo vaya después no sé por qué dirá eso el de ella dije yo ay el el que es todo raro es él ajá el ni aguanta nada y eso no aguanta nada en vez de esta mañana noche allí ni yo quisiera que él aguantara bastante yo no sé cómo es que tú ves a niña ya de él no porque nada pues quizás en algún descuido en algún descuido haber sido porque él no a ver y más que en cosas de chiquitito y como pues ahí viendo a ver que yo con ganas pues y nada pero quizás por lo de la bebida quizás eso de él así yo así digo fíjese porque mire pero lo que a mí me enoja de él que ande hablando de mí y él es el que no funciona pues ajá él es el que no le cumple prácticamente imagínese de que con una cosita chiquita y él dice que yo voy a la pura tarde yo quisiera movimiento pues yo quisiera que eso fuera así pero como sí pero imagina pues sí que está bien bonita imagínese de que no le cumple pues y lo más tremendo que ande hablando de mí eso lo más tremendo imagínese pues sí como anda hablando es lo que más me enoja a mí de él mire que ande hablando de mí y mire yo siento de que no si mire cree que yo no le voy a aguantar en la cama mire mujerón soy yo para él sí pues sí mire que a mí me enoja me enoja todo eso eso dice él pero pues sí y mire él no me aguanta pero ni un minuto nada usted cree que para un minuto que él aguanta cree que no hay movimiento aquí sí pues hay movimiento pues sí y lo que él anda hablando de mí y yo pero va a que usted me cree a mí pues sí que va yo no sé pues porque como la verdad vaya este usted me está diciendo va y si uno no no ha visto pues entonces pero lo que lo que le dice es lo que a usted le cree pero mire si gusta vamos a vamos a inventar a ver para que usted vea que sí que sí me muevo bien yo vamos entonces pues acabamos de la duda pero miren la cama yo le aseguro que es buenísimo vamos entonces vamos ay pues mire va que va que la pasamos bien pues no hombre mire de que de que verdad este era cierto lo que esta medecilla pero verdad que no le quedó ni una duda de lo que de lo que de lo que va a crema y después lo que estaba perdiendo su marido en verdad que la canción pues ahí lo que se va a seguir perdiendo porque esto ya no es lo del conmigo ya no ya no le va a seguir dando porque tiene entonces ya no y entonces no hombre imagina pues si él está aprovechando el tiempo hombre si hombre si hombre pero mire lo que me gusta mire que a usted no le quedó ninguna duda de lo que yo soy en la donde si yo voy satisfecho pues yo voy feliz porque salí de la duda pues vaya pues ahí lo vemos otro día vaya entonces está bien pues ya está ya siempre ¡Gracias!